¡Suscríbete al canal! ¡Sobre los extraterrestres! ¿Ok? ¿Existen los extraterrestres? No, sí, sí. No existen, pero dicen que puedan existir en Marte. ¿Para mi vida los extraterrestres o los extraterrestres o los extraterrestres? Pues para mi vida sí que existen. Nadie los ha descubierto, no tengo ni idea. ¿Cómo crees tú que son? Verdes, con la cara redonda. Y con el cuerpo largo y mucho. Tiene una cabeza, un huevo parecido, unos ojos muy grandes y tiene solo tres dedos. Y son verdes. Verde que te quiero, verde. Por de color verde. Moco. Altos y verdes. ¿Y tú, rojo? Yo, ajos y verdes. Las personas de Marte, pues yo creo que como es el planeta rojo, van todos de rojo y siempre están quemados. Yo de verde. Yo siempre están quemados porque el rojo. Son tostaditos. Están tostaditos, sí. Lune, tostada. Y llevan bañadura. ¿Y tú cómo crees que son? Que son grandes, ojos altones, son un poco feos y verdes. Igual son amistosos o no. Puede que sean muy grandes y terroríficos o no. Pueden que sean muy pequeños y bonitos. Yo creo que son súper, súper pequeñitos. Sí, pequeñitos y como marinas, sí. Yo creo que son como plactón, pero en vez de los ojos en la cara, en las antenas. En fin, en las antenas. Sí, hasta el extremelarizo, mi madre, no me ha quedado. ¿Y cómo son los extraterrestres? Los extraterrestres pueden matar a la gente. Sí. Y quiere muchos agujeros. Un día también jugó a una cosa de matar y le mató a un malo. Anda. Y se lo comió. Los extraterrestres es muy feo. ¿Y eso qué es verdad? Pueden ser de cualquier color y hacen sonidos raros también. ¿Cómo hablan los extraterrestres? Soy un extraterrestre. Yo no me está bien. ¡Gracias!